En principio una democracia que parece ir organizándose alrededor de dos fuerzas, que no son dos partidos, son dos coaliciones, es decir, son dos corrientes que incluyen cada una cosas muy distintas, liderazgos muy distintos. Es decir, no estamos ante dos bloques de poder, uno en el gobierno, otro en la oposición, sino que se enfrentan dos mosaicos y ninguno de los dos tiene, ningún líder tiene, hacia adentro ni respecto del otro, todo el poder. Ninguno domina totalmente su espacio y mucho menos ninguno domina todo el país. Bueno, es una configuración que podríamos pensar que es virtuosa, en el sentido de que no hay una acumulación de poder que haga pensar en una nueva hegemonía. Esto es todo un tema para aquellos que piensan la política en términos de populismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil concebir un populismo sin liderazgos hegemónicos. Pareciera que el formato de poder que decidió el electorado ayer es una especie de antídoto contra cualquier fantasía autoritaria o populista. Ahora, esto, claro, va a demandar de quienes operan sobre la escena, de los principales líderes, una enorme capacidad de negociación, interna y externa. Va a haber que distinguir matices, va a haber que conformarse con salidas o con soluciones grises. No es un mundo, justamente por esta fragmentación de poder, blanco y negro. Pero claro, este mundo de matices, de degradé, donde no hay contrastes nítidos, pero justamente parece estar en contradicción con un discurso político y con un comportamiento del electorado que se ha movido, sí, de manera muy maniquea, sobre todo en términos de repudio, en términos de rechazo al otro. Muy probablemente, y esto lo hemos comentado muchas veces, Entonces, Fernández convoca a una cantidad de gente que le dio la victoria con una bandera principal, sacarlo a Macri, y sacar sobre todo la política económica de Macri, del poder. Y Macri convocó a su electorado también con una bandera que no supone tanto la adhesión a su proyecto o la adhesión a su figura como el rechazo de la figura del otro. En este sentido, interpretada su convocatoria como un llamado a que no vuelva el kirchnerismo. Son posiciones muy contundentes, muy categóricas, para un esquema de poder que no está pensado para posiciones categóricas, sino para posiciones negociadas. Bueno, vamos a ver cómo conviven este estado de opinión pública con esta práctica política que vamos a empezar a ver en los próximos días, si es que no empezamos a verla hoy, en la reunión que mantuvieron Macri y Fernández, Fernández y Macri, presidente saliente, presidente entrante, esta mañana y a la que después nos vamos a referir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!